Con una masiva presencia de simpatizantes, Mauricio Aguilar Hurtado, aspirante al primer cargo del Departamento de Santander, firmó la inscripción de su candidatura por el Movimiento Significativo de Ciudadanos Siempre Santander en la Registraduría Nacional del Estado Civil de Bucaramanga. La jornada de inscripción estuvo también acompañada por familiares y amigos cercanos y políticos, quienes respaldan la candidatura al menor de los Aguilar, quien espera continuar con la tradición familiar, pues su padre y hermano ya han ocupado y han llegado a la gobernación de Santander. Por lo que espera el respaldo de los santanderianos en esta contienda, que ya vislumbra una maratónica carrera para llegar a ser el gobernante de los santanderianos. Por el momento se está a la espera la inscripción del precandidato Elkin Bueno Altaona, quien tiene el aval por el partido Cambio Radical. En las últimas horas se conoció que irá hasta el último día, o sea, este sábado, para oficializar su candidatura ante la Registraduría de Bucaramanga, donde se espera la llegada de algunos barranqueños para apoyarlo en esta contienda, pues llevarse el primer puesto departamental. Por dignidad santandereana está el aspirante Leonidas Gómez, quien se espera si inscriba su candidatura este viernes en horas de la tarde en la Registraduría Civil de Bucaramanga. Haciendo así las cosas, ya se aclara el panorama político por la lucha a la gobernación de Santander. Tres candidatos con perfiles diferentes, quienes inician la lucha por ganarse la gobernación del departamento.